¿Qué tal amigos? Estamos el día de hoy con la Orquesta Internacional Nueva Sociedad Huancayo para presentarnos todos los éxitos y ahora vamos a presentar un mix Santiago 2022 con todos los repertorios musicalizados. Así estarán presentes, así estarán tocando en su aniversario este domingo 16 de octubre en el local Río Hablador de Huachipa. Aquí está tu orquesta, mi orquesta, nuestra orquesta internacional. Nueva Sociedad Huancayo. ¡Los esperamos! ¡No falten! Buenas noches! Buenas noches! Buenas noches! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Los esperamos ¡Vamos!